El sobreviviente, el sobreviviente, el sobreviviente Papi dame uno, te vas a toquillando que le funde el foco Saoco papi, saoco, ella se loco así con limón la toco Saoco papi, saoco, no lo y un No viva mis trampas en el caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito No te quedas el nivel, no quiero un cantito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Ella se loco así con limón la toco Saoco papi, saoco Te vas a toquillando que le funde el foco Saoco papi, saoco Precisamente este estrabajamiento va a perrear Hoy, no voy a negación Hoy te voy a machucar Y si te doy mi mamá, ya te voy a dar No te cuesta de vacilar No te cuesta de fumar Bailando yo te voy a pasar Y el compor activo por si hay que rebuliar No viva mis trampas en el caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito No te quedas el nivel, no quiero un cantito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito La gana está pidiendo que le funde el foco Saoco papi, saoco Ella se loco así con limón la toco Saoco papi, saoco Yo